Quiero presentarles a un héroe de la comedia, una leyenda de verdad Es un gozo estar aquí, créanme que ojalá Que en años venideros la gente diga Puta, yo estuve ahí el día que se unificaron los comediantes para hacer algo chingón Y no anduvieron poniéndose títulos, no anduvieron diciendo esto sí, este no Este señor es alguien a quien admiro desde hace muchos años Es el hocico más suelto de todo el mundo Jamás he conocido a alguien que le valga tanta madre decir lo que quiere decir Por favor mis hermanos, el más grande de los aplausos para recibir al maestro Edson Zúñiga, el norteño ¡Qué bochilango raza inferior! Ya sé, ya sé, cabrón, pero pues tengo que decirlo, huevo, así va Señores, hablamos de las mujeres Fíjate cómo ha avanzado el pinche movimiento gay que ya todo el mundo se culea, cabrón Qué pena me da, huevo Mujeres celosas, posesivas, lulubles, cambiantes, enfermizas, chillonas, fodongas, gastalonas, metichas, pedorras Si me sigo nos da 2018, cabrón Todas las mujeres son celosas desde Adán y Eva Dicen que revisaba a Eva Adán todas las noches las demás costillas No hayas sacado otra vieja, pendejo, ¿eh? Las mujeres que nunca duermen, huey Nunca duermen, toda la vida están escuchando ruidos afuera Que alguien se quiere meter a la casa Nunca nos dejan descansar Dice mi mujer en la madrugada Alguien se quiere meter a la casa Sómata la ventana para que vean que hay hombre Le asómate tú para que crean que hay perro Pero bueno ya, yo soy casado Catorce años de casado Mi mujer mexicana está gorda Para ser honesto La primera vez que yo tuve relaciones con mi mujer Éramos novios, estábamos en la preparatoria Me decía, muévete chiquito Y yo lo hacía, pues bájate Ya es que las mujeres son muy inteligentes Me dijo, ¿sabes qué, güey? Mejor al revés Se pone abajo y cuando me subo No me quemaba las nalgas con el foco Y luego como yo me quemaba Le decía, su pinche madre Gózame papito, gózame, gózame Levante la mano todos los que somos casados esta noche Verdad que somos rependejos, compadre ¿Se acuerdan cuando pedimos la mano a nuestra esposa? Pinche suegro es bien mamón Estaba que vamos a quitar una gorda de la mesa Se encabronan Yo cuando fui a pedir la mano a mi mujer Mi suegro bien mamón Cara de huelepedo El hijo su pinche madre Yo dije, me van a mandar a chingar a mi madre Que sea rápido Oiga señor, vengo a pedir las nalgas de su hija Me dice, no, pendejo La mano de chaquetas Toda hasta la madre Digo el señor Mi suegra llora y llora Me decía, te llevas el tesoro de la casa Después de casado Te das cuenta que ya habían pasado piratas de a madre Pinche tesoro todo saqueado El cofre ya ni rechina Bueno, se abre solo Pero esas son nuestras mujeres Y qué le vamos a hacer A la mujer se le quiere A la mujer se le consiente Se le apapacha Dicen Detrás de un gran hombre Hay una gran mujer En medio una esposa Chingue y chingue Chingue las 24 horas del día Y un ratito en la noche también Eso que le digo Que las mujeres son celosas Se encela mi mujer Porque vengo a jalar acá Al Distrito Federal Le digo, mi amor Tengo ojos nada más pa' ti Pito pa' todas Pero mis ojos nada más son pa' ti Las mujeres son difíciles desde morrita Dice la niña y la mamá Dice, oiga mamá ¿Para cuándo me van a crecer mis chichis? Y dice la señora Mi hija, cuando seas mayor de edad 19, 20 años Y retoba la morrita Hasta los 20 madres Sí, porque las ocupo pa'l martes Y luego esto que les digo Que las mujeres son incrédulas Las mujeres que no nos creen Las mujeres que nunca nos creen El problema es cuando no se creen Entre ellas mismas Dice una amiga a la otra Mi novio pidió mi mano Pa' casarnos en un mes Nada más que este güey Piensa que yo soy virgen Y no, güey Yo ya meo de chorro Dice la otra No te preocupes Los hombres son rependejos Pa' la virginidad Yo cuando me casé Ya estaba aliada Ni cuenta Se dio el güey a este Hazle como yo Cómprate un cuete De los chispadores Pártelo a la mitad Y sacale la pólvora Te mojas el dedo Meñique de saliva Lo que levantes de pólvora Te lo pones en medio De las piernas Pa' la noche de bodas Cuando el compa Le pegue a Santa Rita La limadora Va a subir la temperatura Va a causar combustión Se va a escuchar Tú ya nomás Haces al circo De que te dolió Así de Ay, tosco, brusco Me lastimaste No va siendo La mujer incrédula Discapaz que este pendejo No oye Se compra tres palomas De cincuenta pesos Cuatro cañones De los grises Cinco varas De feria de pueblo De esas pinches Barotas así de Va sacando un alterón De pólvora De este tamaño De diferentes colores Todo se lo retaca Ahí en las verijas Como carabina Treinta, treinta Y chingue su madre Se han metido balines Desata una guerra civil Bueno, se la llevan A Tijuana Se ha hecho un pedo Para allá Recuperamos California Para la noche de bodas Cuando el compa Le pega a Santa Rita Así combustiona Pero no quedito Una explosión Con mar Pum Su madre ¿Qué fue eso, mi amor? Nada Es mi virginidad Que va al cielo Bájala Que lleva mis huevos No, por favor Pues así me tocó Mi mujer A mí Una mujer Gordita Desde que estaba Morrita Me enseña fotos Parecía cereza Chaparrita Gorda Y roja Nos conocimos En la preparatoria Fue donde nos hicimos novios Es que así comúnmente La gente delgada Se burla mucho De los gorditos Yo estoy acostumbrado Entonces nos íbamos A los hoteles En la carretera Pues obviamente Por costo Y ya cuando llegamos A los hoteles Mi mujer Pobrecita De vergüenza Se ponía detrás De las cortinas Y escondía Mi vieja Y le digo ¿Qué traes, mi amor? Me da vergüenza Que me veas desnuda Yo no, güey Pero todo boulevard Adolfo Ruiz Cortines Te está viendo Las nalgas Leométete Me dice mi vieja Sí, güey Pero apaga la luz Porque me da pena Que me veas desnuda Pues hoy voy A apagar la pinche luz Y luego todo oscuro Pues yo me regresaba Tientas a la pinche cama Mira, compadre Yo llegaba a la cama Y yo no sabía Que era colchón O que era mi vieja Yo sentía pura bola Me iba para el otro lado La cama Yo tantaleaba Al otro lado Sentía pura bola Me pongo enfrente Yo tantaleaba arriba Yo sentía pura bola Me echo dos pasitos Para atrás Le digo Échate un pedito Para orientarme ¿No? Ya después de 14 años De casado Yo ya no hago Esa estupidez Ahora echo talco Y ya donde respira El cachalote Arponear a Moby Dick Hijo de pinche Seguimos hablando Las mujeres Es que ya están enojando No se enoje Ni su familiar Me vale una chingada Si ustedes se enojan No Yo quiero a mi esposa De verdad Yo por ejemplo Ahorita que está Allá en Monterrey Es cuando más la amo Así Lejos Ya le dije a mi esposa El día que te mueras Te voy a enterrar Boca abajo Por si despiertas Rascas Que se chingue el diablo Si te encuentra El hijo de su puta madre ¿Mujeres quieren chistes de hombres? Vayan a ver a la Chupitos Porque conmigo está cabrón Se los juro Tómenlo como un homenaje en vida Todo lo que se festeja En las viejas Hoy en día El 10 de mayo Es un día que se festeja En todo el pinche mundo Distintas fechas Pero se festeja A la mamá En todo el pinche mundo El día internacional de la mujer Lo que antes era un día Ahora es todo el pinche mes Agárrame las chichas Pa' que no me dé cáncer ¿Quién sabe que noviembre Es el mes de cáncer de próstata? ¿Quién sabe? Y no andamos diciendo Agárrame los huevos Pa' que no me dé cáncer ¿Verdad? Y tampoco andamos pidiendo Que el balón de fútbol Sea afelpado Señores Yo sé que Todos ustedes son muy jóvenes Aquí Todos los comediantes De chingada madre Este no es mi ambiente Hombre que las redes sociales Yo puta Tengo mi high five Cabrón ¿Te sirve o qué pedo? Todavía lo considera Es que no te dejan cerrarlo No te dejan cerrar Los bichos chingaderas Te dan chingo de vergüenza Pura viejita ahí A cada rato me dicen Tráete un seis de inshuri El armamos Puta madre Me dice una señora De mi edad Me dice El otro día Estaba yo con una señora Y me dice No que no te gustaba papito Pinche chupadita Mira estás blanco 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 Le digo Es puro pinche corega Es que así fue Cuando pasó lo del pobrecito El ¿Cómo se llama? El morenito este El calimba cabrón Allá en Campeche ¿De dónde fue? Por allá Que la muchachita Este menor de edad Lo acusó de abuso sexual Me dijo a mi mamá ¿Tú qué andas de cabroncito? Siempre pide el INE Y lo nombre madre Yo estoy curado Siempre me enseñan El INAPAM Pero bueno señores Hay mucha juventud aquí Pero a mí me llevó Catorce años Y dos o tres meses Encontrar el punto G De mi esposa Lo tenía la prima De mi mujer Sigan metiendo La verga Donde se deje Para que lo encuentren Para que lo encuentren Para que lo encuentren Oh mira Ya se encabronó Tu novia Ya pues Ya vamos a hablar De otra cosa Porque Hablar de mujeres Se encabronan Ya me están viendo Con cara de chingo A mi madre De eso no se trata Me dice mi mujer El otro día Me dice Dime la diferencia Entre el papel de baño Y la cortina No Leo No sé Tú fuiste pendejo Aquí en este salón Ahorita son puro chilango Los que están aquí No Los que no son Del Distrito Federal ¿De qué estado De la república vienen? De Coahuila De Jalisco De Jalisco De Hidalgo De Chihuahua De Querétaro De Sinaloa ¿Quién es de Sinaloa? ¿No trae Un pizquito así? ¿Ya se acabó? Aunque venga húmedo Acá lo quebro Sí, aunque venga húmedo Así Manquea mis ojos Alguien viene de Yucatán Vamos a hablar De esos güeyes Que son rependejos Los pechos Pues sí No vinieron No vinieron Avísame cuando me tengan Que ir a la verga Avísame porque Yo no soy como ustedes Que llevo la contabilidad Fresca en la mente Yo no güey No, yo estoy contando Cuántas morritas Puedo coger hoy nomás Y todas así de Oigan que por cierto Mujeres Este No se pongan los leggings Y mucho menos Estos leggings Cuando Está un hombre Con su esposa Ahí güey Estaba yo sentado En un pinche restaurante Desayunando Con mi mujer Y llegan tres mujeres Una de ellas A traerle jeans Y se sienta justo Enfrente de mí Y mi esposa Míralo pendejo Te estoy viendo cabrón Se te salen los putos ojos De ver a la pinche Vela Espérate Espérate güey Son pantalones Pa sordomudo cabrón Y me dice mi vieja Chinga 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 Pa sordomudo Los elele en los labios Güey Además Le va a mi vieja Son de marca Que marca Pues la panocha Cabrón Pues que va a marcar Entonces mujeres Les encargo Ese favor Aunque sea Pónganse De este pantiprotector Güey Pa que no No se le vea la pinche Pero suña la cabra Por favor Güey Por favor Es una petición Muy sentida Más hoy en día Que se rasuran Todo Güey Panocha de iguana Todavía las mujeres De mi edad Pues si traen Ahí el pinche Cabeza de brócoli Y eso como quiere Pues hace ahí Cuerpo Pero pues hoy en día Todas se rasuran La panocha Oye Franco Creo que estoy Pervirtiendo A estos niños Cabrón Ya me voy Ya me voy Franco Estoy pervirtiendo A la raza Güey Un niño Ya está bien Espantado Güey Este niño No sabía Que había Panochas peludas Güey Y ya no se usa Me dice mi esposa Güey Yo iba a hablar De yucatecos Y veate como Nos va llevando El tema Es que me dice Mi mujer Sabes que me dijo Mi doctor ginecólogo Que la próxima cita Me rasure la pantufla Yo dije A toda madre Güey Como morrita De secundaria No me dice Mi mujer Aquí no hagas chistes Pendejo Que nadie te paga Pa' mi Pa' mi no era chiste Güey Pa' mi no era chiste Güey Y le digo A mi esposa Y luego ¿Cuál es el pedo? Me da miedo Güey Yo nunca me he rasurado El chumino Me vaya a cortar Y le digo Cortar Güey No hombre Hoy en día Nada corta Güey Las máquinas Son muy seguras Lo único No le hagas de lado Y así que le presiones Recio Y le hagas de lado Ahí sí te corta Pero nada más Darle así Derecho Güey No tiene pedo Y me rasuro Diario No güey Si yo nunca En mi vida Me he rasurado Ay no Le digo Mi amor El día que tenga La cita Con tu doctor El ginecólogo Dime Yo te rasuro Yo te ayudo Lo hago diario Pues no hay plazo Que no se cumpla Ni fecha Que no se llegue Me dice mi esposa Oye güey Pues hoy voy Al dentista Es que si Le revisa La panocha No 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 Al ginecólogo Ella le digo Mi amor Métete a bañar Cuando acabes de bañarte Me dice Si yo te ayudo A rasurarte la pantufla Ya total que al rato Me dice Oye ya acabé Mira mi amor Siéntate aquí En la taza del baño Y pon la pierna Arriba de la tina Obviamente Para abrir el corral Le da Entonces agarro Mi espuma Y le digo Vas a sentir fresco Porque es mentolado Y si güey Porque se lo puse Y le hizo Y entonces le digo ¿Cómo está tu mamá? Obviamente estaba Haciendo tiempo Para que afloje pelo Ya total que agarré Muy personalmente Mi amarillita Es buena esto güey Porque tiene la cabeza Pequeña Y llega un chingue rincón Estaba ahí Y le iba a mi A mi esposa Ya ves mi amor No hay pedo Rasurar güey No pasa nada Nada más no hacerle De lado güey El pedo ¿Verdad? Le digo Ayúdame güey Jala la pierna güey Ayúdame Porque pinche chingadera Porque pinche chingadera Hace lonja aquí Es que sí güey Como que hace pliegue ¿Verdad? Como pinche perro Charpey ¿Verdad? Y le digo Avienta el menisco Para allá cabrón Eh, eh, eh Cosa pinche madre Llegó un momento Que hasta remolino tenía A su putísimo Le digo Mira cabrón Ayúdame Hazle así Mira Y bueno Quedamos en que ya no íbamos A hablar de mujeres Y mira dónde me llevan Yucateco Habían mandado Un regiomontano a Mérida Para que viera Cómo estaba la educación A nivel primaria Tenía que entrevistar A burritos El compa caminando Por la carretera Alcanza un huerquito Ese mi hijo Le puso unas preguntas Dice el yucatequito Sí señor Las que quiera ¿Esta carretera ¿Para dónde va? Ah cabrón Para ningún lado Siempre he estado allí ¿Tú de dónde vienes? Como todos los niños De la matriz de mi mamá Pinche morro mamón ¿Y cómo lo hago Para llegar ahí? Súbase al pito De mi papá Y se lo lleva Hay aquí algún gallego Revisen bien Luego son rependejos Y no saben que ya llegaron Dicen que allá en Galicia Había un gallego Tan pendejo Al tiro tan pendejo Que los demás Se dieron cuenta Se lo llevaron de cacería Le dieron un rifle Le dijeron A ver compa Dispara al aire No le dio El gallego Que llega a la cantina Con un perico Parado en el hombro Se para en la barra Dice el cantinero El animal habla Le hace el perico Hola muchacha Que le dice a la mamá Mamá creo que estoy embarazada Dice la señora Hija está segura Que es tuyo El que llega al doctor El compa que llega al doctor He venido a visitarle Porque sufro de eyaculación precoz Dice el doctor Hombre coño El otro Tú me dices Franco Tú me dices Cuando ya estoy cagando el palo Para irme a chingar a mi madre Franco Un compa Que le dice Tú me dices Tú me dices Tú me dices Llega el compa A la farmacia Señorita Me da unos condones Del hocico De la riata Tendrá Oye dice el compa Al otro Dice te compraste la máquina A rasurar de Gillette La Mac 13 Está carísimo Ese pinche rastrillo Cómpratelo Sale bueno Yo me lo compré A noche A rasurar En la mañana Quedé licito Como la nalga De mi esposa Dice el otro A ver Si cierto El que dice Mira compadre En esa loma En los matorrales De esa loma El sábado pasado Yo la tenía empinada Cuando por la vereda Esa bajó la mamá Y que nos ve Y dice el otro Qué güey eres Y qué te dijo la mamá Cuando los vio ahí Ahí me pasó Pero yo traía una chiva En los brazos Así una chivita Abro la puerta De mi recámara Y mujer acostada Dije esta es una vaca Que me ando cogiendo Y mi esposa Brinque ese pendejo Es una chiva Estoy hablando Con la chiva Un matrimonio Donde el señor Ocupaba anteojos Para la noche Corre la pasión El señor agarra Su esposa La besa Y la besa Apasionadamente El cuello El pecho El abdomen Dice la mujer Espérate güey Quítate los anteojos ¿Por qué mi amor? Nunca me ha hecho Una de mis anteojos Me da pena decirte güey Pero con los anteojos Me lastima la entrepierna Oye Ah pues se lo zafa Qué cuesta da Cinco minutos bastan Dice la mujer Oye mejor sí Ponte los anteojos Ponte de acuerdo Chaparrita Primero estás Que me los quite Ahora ya estás Que me los ponga Tiene cinco minutos Mamando la alfombra Este güey sintió pelos Y dijo De aquí soy Señoras y señores Muchísimas gracias Esto es Zúñiga El Norteño Gracias Fuerte el aplauso Para Edson Zúñiga El Norteño Les dije Que hasta Macario Se asustó Estábamos Atleta En las piernas Y decía Una chingadera Y Macario No que no podemos decir Esas males en el escenario Dijeres el norteño No entonces no puedes Cabrón Así de sencillo Quiero agradecerles A todos mis hermanos También a One Eleven Que es la empresa Que nos apoyó Hacer todo este evento Gracias por todo el apoyo Vinieron también Sin cobrar O sea Todo el mundo Vino gratis Que cabrón Gracias a One Eleven Gracias a Comedy Club Gracias a Zala Corona Gracias a la raza Del DF por apoyar Y quiero pedir Un fuerte aplauso Para todos y cada uno De los participantes Me voy en uno por uno Como fueron apareciendo Quiero que por favor Le demos un muy fuerte aplauso A este hermano mío De Hollywood De Los Ángeles Señor Richard Villa Fuerte el aplauso El maestro de aquí De la Ciudad de México Un local El señor Gus Proal Fuerte el aplauso Desde San Salvador Y estrenando Visa Fuerte el aplauso Para Gaby Treviño Fuerte el aplauso Gaby Rivera El que hoy Dimos la sorpresa Nuevo elemento De la Edad de la Squad Que se escuche El aplauso Para el señor Alan Saldaña Y bienvenido A la familia Si no te oye Porque no tienes micrófono Fuerte el aplauso También para un amigo Y maestro Señor Chumel Torres Fuerte el aplauso Y el hombre Que tiene menos filtro Que el agua De las primarias Públicas La leyenda El señor Edson Zúñiga El norteño Mi nombre es Franco Escamilla Gracias por estar con nosotros Esto es el Franco Escamilla Presenta 3 Posen para la foto Foto, foto, foto Posen para allá Tráete la foto De todos Gracias, gracias por todo Dios los bendice Gracias Chao Chao Chao